Con la teoría de la evolución de Darwin podemos saber que los animales evolucionamos por varios factores, lo que nos hace estar mejor adaptados al medio, pero existen diversos motivos por los que subespecies y especies de caballos se han extinguido para siempre. La evolución del caballo a lo largo de la historia ha sufrido una continua y gran transformación que ha podido ser estudiada científicamente gracias al registro fósil. El espécimen fosilizado más antiguo encontrado es el llamado Eoipus, también conocido como caballo del amanecer, ya que vivió en la época del Eoceno. Sus restos fueron encontrados en América del Norte y se estima que datan de hace 55 millones de años. Se supone que este pequeño animal del tamaño de un zorro fue el primer caballo y que de él descienden todos los équidos posteriores como el caballo de hoy en día. Este animal vivía en las densas selvas de la época en Norteamérica, Asia y África. Era un animal herbívoro. Se alimentaba de hierbas, frutas, vallas y hojas caídas. Gozaba de un cerebro simple y dientes no especializados debido a su dieta relativamente blanda. Podía alcanzar una altura de 35 centímetros a la cruz. Tenía cuatro dedos en las extremidades anteriores y tres en las posteriores, terminando cada una en una uña, similares a los de los ciervos o rinocerontes. Además, sus ojos se situaban más en el centro de la cabeza, lo cual les impedía una buena visión natural, motivo por el cual eran presa fácil de los depredadores de la época, como por ejemplo las aves gastornis. Se piensa que este era un animal muy rápido y capaz de escapar de los depredadores con una gran explosión de velocidad, un rasgo heredado hoy en día por los caballos actuales. Hace más de 30 millones de años, las condiciones climatológicas estaban cambiando, por lo que la selva retrocedió. Debido a su pequeño tamaño, era aún más vulnerable, por lo que este primer caballo debía adaptarse a este nuevo medio o se extinguiría. Es aquí donde el ancestro común de los caballos, el Eoipus o Iracoterium, empieza a evolucionar a través del tiempo, dando vida al Mesoipus. El Mesoipus se sitúa hace 25-35 millones de años, en el Oligoceno, llamado también caballo intermediario o caballo de inmedio. Desarrolló mayor fuerza física y la suficiente habilidad para escapar de sus depredadores a la carrera. Presentaba un mayor tamaño de hasta 60 centímetros de altura. Además, el dedo central de las extremidades anteriores estaba más desarrollado que los dos laterales. Su dorso se estira adquiriendo flexibilidad, la cabeza se transforma frontalmente y va tomando más profundidad en sus mandíbulas. Al mismo tiempo, su dentadura evolucionó, los incisivos se ensancharon y algunos premolares se transformaron en molares para poder pastar con mayor eficacia. Su cerebro creció notablemente y su funcionamiento se hizo más complejo. En este tiempo y a través de la selección natural y la variación genética de las crías, se crean y aparecen nuevas especies que lucharán para adaptarse al medio. De ellas surge el Mioipus. Esta nueva especie frecuentaba las praderas abiertas. Aunque el significado de estos nuevos ejemplares sea caballo pequeño, estos eran muchos más grandes y con unas patas más largas que su predecesor el Mesoipus, con el que convivió durante millones de años. Fue más alto que el Mesoipus y morfológicamente más parecido a los caballos actuales. Su alzada llegó a los 85 centímetros y su peso podría superar los 50 kilos, motivo por el cual fue el equino más grande de su época. Como vemos, durante la evolución hay competencia entre especies que provienen de la misma rama y no todas sobreviven. O lo que es lo mismo, existen muchas variaciones de descendientes de la misma familia donde solo los que mejor se adaptan al medio sobreviven y siguen evolucionando. Debido a esto, en la evolución del Iracoterium se han extinguido más de una especie antes de llegar al Mesoipus, como son el Pachinolopus, el Propalaeterium, Paleoterium, etc. Por lo que seguiremos la rama de los ancestros del caballo que han tenido éxito y han seguido evolucionando. El siguiente en la línea de evolución fue el Merichipus, el cual vivió durante el Mioceno Medio hace unos 25 a 10 millones de años en América del Norte. Fue el primer equino conocido cuya vida era exclusiva de los pastizales y praderas, al igual que los caballos salvajes modernos. Su nombre significa caballo rumiante. El Merichipus mantenía una mandíbula más profunda y un hocico mucho más largo que sus antecesores. Su cerebro creció, por lo que era un animal mucho más inteligente y ágil. Fue el primero en tener la cabeza parecida a la de los caballos actuales. Se piensa que este animal ya vivía en manadas, por lo que ya existía una marcada jerarquía entre los integrantes de su grupo. Tenía una altura de 1,20 metros. Sigue siendo tridigitado, lo que significa que tiene tres dedos, pero cada vez más el dedo del centro había desarrollado una pezuña que soportaba el peso del cuerpo y los laterales se van atrofiando, por lo que va a ser el último caballo con tres dedos en sus extremidades. Ahora, con su cuello más largo, el animal puede levantar la cabeza, con lo que amplía su rango de visión. Los ojos y la forma de la cabeza también cambian, y por ello desarrolló el mecanismo de defensa perfeccionando los sentidos que aún siguen teniendo los caballos en la actualidad. Posteriormente, a finales del periodo del Mioceno, entre 6 y 12 millones de años atrás, encontramos al Plyoipus, el primer antepasado del caballo con un solo dedo, indicando así que es el primer monodáctilo. Esta especie ya alcanzaba los 1,25 metros hasta la cruz y pesaba unos 100 kilogramos. Estaba equipado para sobrevivir al nuevo clima. El cuerpo era fuerte y sólido y muy parecido al actual. El cuello también se hizo más fuerte y más delgado, lo que le permitía alargarlo y alcanzar los pastos más altos. Tenía unas piernas largas y delgadas, con el casco completamente formado, por lo que el atrocio de los dedos laterales ya era total. Sus dientes eran más curvos y no tenían una raíz muy profunda, pero eran de mayor tamaño, lo que ayudó a digerir más cantidad de hierba en un solo bocado. Adquirió además profundas fosas nasales y algo que lo caracterizó, a diferencia de los demás, es que este era mucho más rápido. Todas estas nuevas características les permitieron emigrar largas distancias. Durante el Mioceno Tarrío pudo llegar a América del Sur, donde se generaron nuevos géneros como el Lipidión, y otros descendientes del Plyoipus llegaron a Asia y Europa a través del puente del Estrecho de Bering. Las transformaciones continuaron, adaptando y afinando sus rasgos para evolucionar hacia una forma cada vez más exitosa, hasta hace 4 millones de años cuando su aspecto se hizo mucho más familiar, género Ecus, correspondiente a caballos, asnos y cebras. Hace más de 200 años existían grandes rebaños de cuagas en África del Sur. Los cuagas, que eran equinos salvajes muy similares a una cebra y a un caballo, vivieron en Sudáfrica. Los colonos Koi Koi los llamaban cuagas, ya que era un sonido similar al llamado de estos animales salvajes. El cuaga fue una especie de cebra de color rojizo en la parte de sus cuartos traseros. Su cabeza, en cambio, se encontraba de forma rayada muy similar a la de las cebras actuales. Visto de lado, no se sabe si es cebra o caballo. Este animal medía alrededor de 1,21 m de alto y pesaba sobre 220 kg, lo que los hacía de menor tamaño que las cebras de las planices que generalmente tienen alrededor de 1,50 m en la cruz y pesan 450 kg. Hasta finales del siglo XIX, los cuagas fueron cazados por los primeros colonos debido a su exótica piel y a su carne. Esto llevó a la desaparición de la especie en el medio salvaje. El último ejemplar de este quino, pereció en un zoo de Ámsterdam en el año 1863, terminando con la esperanza de ver uno de estos animales vivos nuevamente. Después de la muerte del último cuaga, solo quedaron 23 especímenes disecados, 7 esqueletos y algunos grabados. Durante más de 100 años, la humanidad nunca vio un cuaga en vivo, pero luego comenzó el proyecto Cuaga. El fallecido historiador natural alemán Reinold Roh, jefe de taxidermia del Museo de Sudáfrica en Ciudad del Cabo, el cual ayudó a fundar este proyecto con el que quería resucitar a los cuagas. La respuesta estaba en los genes de las cebras. Los expertos creían que las cebras portaban el gen característico de la cuaga y que solo sería cuestión de criar cebras selectivamente para sacarlo. Buscaron y seleccionaron cebras de la provincia de Sudáfrica natal y de la reserva de Tosha en Namibia. Querían cebras que tuvieran pocas rayas en las patas traseras y en la grupa para cruzarlas. Trabajaron en esto durante cuatro generaciones de cebras y efectivamente recrearon el aspecto del cuaga, incluso lo nombraron roc cuagas en honor a Reinold. Finalmente, tras haber cruzado medio globo, los caballos modernos aparecieron en Europa. Diversos hallazgos en cuevas indican que el caballo era un animal muy abundante durante la edad de piedra en dicho continente. Se han encontrado suficientes restos de esqueletos de caballos dentro y en los alrededores de estas cuevas como para afirmar que eran consumidos por el ser humano, los cuales le dieron caza hasta la extinción hace 200 años. El último ejemplar de caballo salvaje euroasiático o caballo starpán murió en un zoológico de Moscú en el año 1875. Esta especie de caballo, al igual que su pariente el caballo salvaje de Prepolski, habitó durante miles de años en amplias zonas de Europa y Asia, pero sus genes afortunadamente permanecen en sus descendientes domésticos. Los seres humanos son los mejores depredadores del mundo, pero cuando cazar individuos no es suficiente, eliminamos especies enteras. Es increíble y triste mirar hacia atrás en la larga lista de animales conducidos a la extinción por nuestros antepasados. Deja en comentarios qué es lo que más te ha gustado. Suscríbete para poder activar la campanita, dale a me gusta a la página de Facebook y pica4patas para estar siempre en contacto. Nos vemos en los próximos vídeos.